ALERGIA El Braster tiene alergia Eh hola Braster Hola Fargan Que tal con la alergia como estas Tienes alergia no has dicho Alergia a los tontos Que estoy cerca de ti Asian parkour Asian parkour tu Reto parkour en Asia estamos Ni American parkour No American history parkour Se llama esto American history parkour Madre mía como nos movemos A ver Braster Como me vuelvas a empujar te reviento la cabeza Te lo digo Madre mía que curva te he hecho Bueno yo me voy ya por aquí Por donde es tu Por aquí hay un banco aquí será por aquí ¿Que subiera el tejado en serio? Pero no buena He subido a una velocidad de infarto Espérate a ver si hace falta Más carrerilla Claro que si campeón Oh no La chimenea tío Uff que hostia Me he chocado con la chimenea eh Si no lo hubiera conseguido eh Que dices la chimenea Podemos confirmar que la chimenea es del amor Bueno este banquito Hmm No será este banco el de ING direct Ya está Porque A ver Ya está ya llegado Bueno A ver este banco es mi archienemigo a partir de hoy Todos los bancos que vea van a morir Venga Fargan Déjate de tontería Vamos Me la he pegado bien eh Te voy a decir me he dejado las rodillas ahí Me he raspado eh ¿Te has raspado? Me he raspado las rodillas Si mira te has hecho un poquito de mecromina Mira ahí 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 lo he hecho yo Ahí cogiendo carrerilla Pim pam Pero si lo he hecho Pero si me he chocado con la mierda esa que hay en la esquina tío Bueno A ver no puede ser esto tan difícil Braster No puede ser tan complicado No, no, no lo creo no Me está vacilando Tío con lo bien que se han tollo los bancos normalmente tío Ponte desde aquí Vale, 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 vale Braster Uy que hostia Vale, no sabía yo que iba a hacer pero no Tranquilo Braster estoy aquí contigo Estoy aquí mira en la chimenea Vale, es por aquí ahora Joder Braster pero si ya te lo has pasado Claro ¿Y por qué me engañas? ¿Por qué te vas abajo? Pues porque quería que no te sintieras solo Ah vale Dios, se me ha caído la moto en la cabeza tío Ya te he visto ahí tirado en el suelo que te he echado de una siesta La moto en la cabeza ¿Qué cojones hay que hacer aquí? Asian Parkour, Asian Parkour, Asian Parkour Pues me cago en el Asian Parkour ¿Qué haces? Para que te ayudo Ahí Braster muy bien Necesitabas un empujoncito Escucha que cojones hay que hacer aquí tío No Pero que asqueroso eres hijo Pues lo va a pagar esta mujer Esta mujer va a pagar tu disolencia Ah mira Es por aquí Mira, mira, mira esto Pues voy a coger tu moto eh Sí, sí, pílala, pílala A ver, ¿qué hay que hacer? No sé Braster, Braster, que no, que no, que no Que hay que subir por aquí Hay que subir por aquí Sí, hay que subir por allí, sí Pues si yo tengo la forma, madre mía No sé cómo Ya está, hijo Madre mía, tengo que venir yo Para solucionar los problemas del mundo Del mundo mundial Tienes que subir Braster Eh, ya está, ya está, ya está Sí, sí, tienes que subir por el... Vale Eh, vale No Me he quedado aquí en el banco, tú, durmiendo Vale, ya te veo Se me va a buggear esto Cuidado, Braster Eh No Vale, me he pillado ¿Has pillado el punto? Sí, me lo he pillado Eh Y yo también Y me he quedado arriba Madre mía, por favor Mira, Fargan, ¿dónde estoy? ¿Dónde? Vale, ya no me puedes ver No, no te veo, no te veo Eh 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 Vale, vale Eh No me tires, eh, petardos Que te he visto, eh Bueno, esto va de bancos hoy, eh Yo no he tirado nada, eh Esto va de bancos hoy, te aviso Jajaja Escúchame, mira dónde Mira dónde se ha quedado mi moto ¿Dónde? ¿En un árbol? Aquí, tío Ah, se quedó ahí arriba ¿La ves? Vale, lo he cogido ¿Ves mi moto, no? Sí, sí, se ha quedado ahí arriba Estanca Se ha quedado... Flipante, tío Aluciflipante, podríamos decir, incluso, eh Sí Vale Y... Los bancos Venga Más bancos Sí, sí, que él lo regala... Es que a los asiáticos parece que les gustan mucho los bancos, entonces No, pues si esto es Asian Parkour Y solo tiene bancos Claro, es que con Asia, los bancos no van con Asia, eh Este es Asian Parkour Es que yo creo que le regalaban bancos, eh ¡No! ¿Le regalaban qué? Los bancos se los regalaban Con la galleta ¿Le regalaban parkour, has dicho? No, le regalaban bancos Para hacer el parkour ¡Qué asqueroso! ¡No! Se me ha quedado la moto corta, eh ¿Corta? Sí, sí, se me ha quedado corta Pero bueno, esto lo tenemos nosotros Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, Fargan Lo tengo aquí Vale, perfecto ¡Perfecto! Vale, yo también lo tengo ¡Qué buena! ¡Qué bien enganchado el banco ahí! Con la espalda, eh Sí, sí, sí Con el homoplato te has enganchado Y plástico me he quedado, tío Bueno, me voy de la vida, eh ¿Te has cogido el punto? Cállate, que estoy vivo Espera, que te ayudo ¡Que estoy vivo! ¡Estabas! Porque te caigo encima Vale, esto va a ser troll, ¿no? ¿Ah, no? Sí, sí, completamente Sí, sí Sí, sí, es troll, es troll Confirmamos Confirmamos que eso es troll Nos hemos quedado tú Como los mosquitos en el parabrisas ¡Hijo puta, el tío! ¡Ey! Madre mía, como te empujo Para que digas que luego no te ayudo, eh Vale, es por aquí dentro, eh Por agujero ¡No! ¿Qué hay que hacer? ¡Qué mierda, tío! Me he colado dentro, eh He hecho lo más difícil, eh Hay que coger escarrerilla, ¿verdad? Sí Con lo que veo Sí, sí, hay que coger, hay que coger ¡No! Pero si está torcido eso, tío Si eso está torcido, Fargan Ya, pero porque lo hace... Es troll Es troll, eh Sí que da un troll Ahora está torcido, pero mira ¡Está torcido! ¡Confirmamos! ¡Confirmamos! Confirmamos que está torcido, Braster Te lo puedo confirmar Pero no te preocupes Porque nosotros lo conseguiremos Tienes que irte por la derecha del todo, eh ¡Ya, ya! Ya lo he conseguido ¡Vale, perfecto! ¡Olé! ¡Vale! ¡Olé! 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 Ya estamos aquí Ha ido muy deprisa Ha ido más deprisa que el rayo Chaval Fargan ¿Qué cojones? ¿Por dónde es? Ah, que hay que subir una rampa ¡Tío! Fargan, a ver si llega hasta aquí Como he llegado yo a la primera Bueno, hombre A ver, ya me he caído, ¿sabes? O sea, o sea ¿Has caído ya? Sí, sí Pero porque me gusta, ¿sabes? Lo hago aposta Claro, claro ¡Pagaremos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cago en el baño, tío! ¡Me cago en el baño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo he hecho, tú! Sí, sí Sí, sí Pues lleva cuidado ahí alante Que... ¡Eeeh! ¡Ahí! ¡Hostia! ¿Esto? Que yo ahí me he caído, ¿eh? Nos ha jodido Y yo me voy a caer ¿Cómo hago esto? Venga, dale caña, dale caña Que te estoy esperando ¡Olé! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! ¡Olé! ¡He llegado, he llegado, Blaster! Madre mía, ¿pero por qué seré tan experto en parkour? No lo entiendo No, no me entra en la cabeza ¡Vale! Casi cojo el punto... Llamémoslo de una manera épica ¿Sabes? Podemos decir Que casi vuela por la arbolada No, no, he volado por la arbolada Pero no he llegado al punto ¿Pero qué coño, Fargany? ¿Por qué tú no te caes? ¡Vale! Vamos, madre mía, por favor ¿Cómo que por qué yo no me caigo? Braster, yo no me caigo nunca ¡Hasta Luis! ¡Adiós, Pedrín! Casi me quedo en el balcón, tú Escucha, yo me quedo en el balcón, de hecho ¿Qué dices? Sí, sí Soy así Soy así Balconing Ya sabes que yo en el balcón y me quedo Sí, yo también me quedo en el balcón No, no, es que ahí te quedas en el balcón, sí o sí Sí, pero ¿y cómo se pasa esto? Te coges el punto chocándote contra el techo del balcón ¡Ah, coño! ¿Es verdad? Sí, sí, es que tiene sus trucos esto No te pienses que es un parkour ¡Ay! ¡Lasian parkour, Fargan! ¡Toma asian parkour! A ver, Braster Pero que se me ha escapado un misil Que se me ha caído Fargan, dime Estoy bugueado ¿Cómo que estás bugueado? Que sí, que sí Bueno, ahora ya no ¿Y eso? No sé A ver si esto te doy bugueado ¡Pero se la dijo en puta! Que no sabía que estabas cogiendo los misiles, Braster ¡Ay, Brastercito! ¡Cuando tú vas, yo voy también! ¡Cuando tú vas, yo voy! ¡Yo vengo de allí! ¡Yo vengo de allí! Sí, que tío, a mí me ha falado volar, cabrón ¡Uh! ¡Uy, cómo te han pasado esos! Me han peinado, tú Eso ya no, Fargan Ya no te emociones ¡Vale! ¡Ahí! No me emociono, pero cuidado, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Me tiro! ¿Dónde vas? Pues voy mal Voy bastante mal ¡Dios! ¡Me queda en un árbol, tío! Yo lo he hecho... Yo he sobrevivido, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, he ido a toda hostia y he sobrevivido Soy así Soy un temerario Soy así Bueno, ahora... Pues no, ahora no De retrasito Pues... Espérate Que yo no sé dónde está esto, tío Aquí, Braster Yo te ayudo ¡Ah! ¡Ay! ¿Lo has conseguido? ¿Eh? ¿Lo has conseguido? Bueno... A media Yo estoy atando por el... Por la selva, tú Por el bosque Por la selva A ver, te espera aquí, Braster Que yo soy buen compañero Vale, ya estoy... Estoy aquí ¡Ajá! ¡Has fallado! Pero gracias por tirarme Monta abajo, tú A ver, para, por favor Fargan, por favor, para ¡Quieres parar! ¡Quieres parar! ¡Pero perezo el puto Braster! Hasta que no me ha matado Me ha parado el cabrón ¡Que joputa del Braster! ¡Qué bueno, tío! ¿Qué cojones hay que hacer aquí? ¡Ostras! ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué coño? A ver, esto hay que estudiar, Braster No habrá que saltar por este monte A toda velocidad, ¿no? ¡Qué lista, eh! Pues... Con un par, seguro Vale, hay que saltar por este monte, eh A ver si no... No cogemos velocidad No sé, no sé, no sé, Fargan No sé Esto de Asian Parkour Es muy trangolico Es muy asiático Esto Aaaaaaaa Si es verdad ¡Oh! ¡Casi lo cojo, tío! Yo lo he pillado ¿Lo has pillado? Sí Ya a punto igual he estado, eh Hay que ir corriendo desde aquí Hay que ir corriendo en línea recta, Fargan Y en Pinar la moto Aunque te caigas coger, punto No, no, sí, he estado a punto, eh De hecho, mira, te voy a guiar Mira, mira, por aquí Guíame, guíame, que tú eres el guiador El guiador de bombillas El guía del desfiladero Te llamaban, de hecho ¡Me he quedado corto! ¿Dónde estoy, Braster? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estará mi carro? A ver, voy a saltar otra vez, ¿eh? ¡Puerte! A ver, hay que ir recto, dices ¡Dios! ¡Qué hostia! Me he pegado contra un árbol A ver, hay que ir recto Casi estornudo tú Venga, va A ver, voy, ¿eh? Ajá Lo tengo todo, ¿eh? Ajá ¡Ahí voy! ¡Espartaco! ¡Uh! ¡Lo he pillado! ¡Tío! Lo he pillado, pero me he pegado una hostia El guiador ha pillado así, debito, debito Lo he pillado, pero vamos Pero con los dientes Bueno, sí, con los dientes, con los codos, con todo un poco Con los codos ¡Uy! ¡Qué traspiés! ¡Qué traspiés más tonto, tú! ¡Uy! ¡Qué tontería! ¡Qué caída más tonta! Sí, sí, me he quedado sentado ahí en plan Como un retrasado, pero no A ver, venga Bueno, espera ¡Ah, uy! Venga, tío, que esto Tenemos 42 puntos y son 37 ya los que llevamos, ¿eh? Bueno, ya lo tenemos hecho entonces, Braster Tranquilo 38 Esto está hecho ya, Braster Tienes que girar para la derecha ahora, ¿eh? Tengo que girar para la derecha Sí, el camino de la derecha No me engañes, ¿eh? No te vayas para... No, no te engañes Nunca te engañaría Te engañaría Nunca te engañaría Vale, hop Vale, estoy en la carretera ya, ¿eh? Braster ¿Qué hace, Braster? ¡Que no veo nada, tío! Hace un parkour, tío Mira, tengo la meta aquí, Fargan Yo te espero Yo te esperaré Nos bañaremos juntos frente al mar ¿Nos bañaremos? Nos bañaremos juntos, sí, Braster Nos bañaremos porque yo quiero bañarme contigo Frente al mar Además No en el mar Frente al mar O sea, en la tierra Vamos Somos así Somos así, sí Madre mía, cómo lo hago todo, ¿eh? Esta moto la tengo súper preparada para los parkour, ¿eh? Vale, Fargan Cuéntame Estoy preparado, estoy listo ¿Estás listo? Estoy listo para entrar a la meta juntitos de la mano Vale Yo también Mira, ven Juntitos de la mano entraremos No, C4, no, nada ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos a hacer una cosa, Braster Nos ponemos un... Ya estamos listos Una de esta, mira Así ¿Vale? Y tenemos que tirar ¡Corre! ¡Hijo de puta! ¡Corre! Cabrón ¿Y yo qué te estaba esperando? Sucia rata de cloaca Pero te quiero, Braster ¿Sabes qué? En mi corazón En mi frío corazón de hielo Siempre habrá un hueco para ti No te digo nada de mina, ¿eh? No, que va ¡Hijo de puta! En mi frío corazón de hielo siempre habrá un hueco para ti, Braster Claro que sí, campeón Para nadie más Solo para ti Eh, Fargan Por favor Agárate y disfruta Te quiero Te quiero Te quiero Yo te quiero muerto Te quiero más que Arredolfo Angostino, Braster ¡Vamos a ver!